El equipo salió un poco dormido, ahí vino el gol en el segundo 22, luego no salieron las cosas a la hora de sacar el balón, tuvimos muchas dificultades y la verdad que con el 0-2 se puso todo en contra y la verdad que fue muy difícil jugar el partido, fue una derrota que nos hizo un poco de daño. Bueno, yo creo que hay que ver cada partido como lo que es, casi una final para nosotros porque cada partido hay que sacar los tres puntos y como tú dices, pues en el inicio no, yo creo que es el seguimiento de lo que estamos haciendo, que creo que lo estamos haciendo bien, lo que pasa es que ha habido un desliz y porque a partir del partido contra el Alavés, anteriormente hemos luchado, hemos jugado bien, lo que pasa es que no llegan las victorias, hay que seguir trabajando y yo creo que es un seguir. Falta bastante, todavía un poquito de ritmo, estoy cogiéndolo cada entreno, voy trabajando para cogerlo, pero bueno, eso solo se coge en partidos y la verdad que en algunos aspectos del partido se notó mucho que esa milésima de segundo la necesitas para estar a tope y me faltó ese pelín, la verdad. Pero bueno, yo sigo trabajando para coger el ritmo y no hay otra, que seguir trabajando y el míster, que si me va dando minutos, pues aprovecharlo es al máximo. Sí, es un partido que, como tú dices, hay que olvidarlo porque la verdad que no salió nada desde el segundo de 22 que nos metieron el primer gol y yo creo que hay que pasar página y corregir todos los errores y no volverlo a hacer. Bueno, desde el cambio de entrenador que vino, bueno, que pusieron a Miquel Olmo, yo creo que habla mucho con los jugadores, tenemos mucha confianza en él, sabe llevar al equipo bastante bien y yo creo que el grupo estamos haciendo una piña conjunto con el cuerpo técnico y yo creo que se va a salir adelante, seguro, vamos, que me puedo excusar del partido del otro día es el ritmo porque, gracias a Dios, y tocamos madera, pero de lesiones, aparte de la lesión que tuve tan larga, pues la verdad que estoy muy bien, me encuentro perfecto. Gracias a Dios tampoco he tenido nada por compensar de cuál hice isquios y esto, o sea que muy contento y la verdad que va bien. Yo soy de los que piensan que cuando venimos de perder, ir a un campo donde el equipo está arriba, yo creo que es mejor para nosotros porque no digo que se vaya a confiar, pero ellos van más tranquilos y nosotros es cuando podemos dar el cambio este de ganarles en su casa. Yo creo que es un campo que hay que luchar, hay que ponerse el traje y hacer, vamos, luchar hasta al máximo y aparte el campo estará embarrado, estará muy… O sea que yo creo que hay que luchar muchísimo en ese campo. Sí, yo creo que la intensidad va a ser un punto que quien le meta más intensidad se va a llevar al partido y yo creo que hay que aprovechar todos los pequeños detalles para conseguir el gol y echar para adelante al equipo. Si queremos ir a ganar, la oportunidad tenemos que tenerla a cero, o sea que yo creo que el equipo está entrenando para ese fin y yo creo que el míster ya lo está valorando y cada entreno que hacemos es para mejorar ofensivamente y defensivamente, o sea que yo creo que no creo que sea un problema.